Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero ciudadano. De esta manera revisamos los titulares. Noticiero Ciudadano. La encasa para todos arrancó de manera simultánea en la provincia de Manaví. Se instaló la mesa sectorial de pesca en Manta. Del 1 al 7 de agosto se conmemora la semana mundial de la lactancia materna. Y en lo internacional, presidente de China Xi Jinping asegura que ama la paz, pero que nunca comprometerá la soberanía de su país. Iniciamos. El plan Casa para Todos, que es parte del programa Toda una vida, arrancó en Porto Viejo y Manta de manera simultánea. Las primeras viviendas de Casa para Todos estarán listas en menos de tres meses. Durante la inauguración del proyecto Casa para Todos en los cantones manavitas de Manta y Porto Viejo, el presidente de la República, Lenín Moreno, destacó que un estado responsable es aquel que se preocupa de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Con el programa Casa para Todos dinamizaremos la economía. Recordemos nosotros que la construcción junto con el turismo son los dos, son las dos actividades productivas que más dinamizan la economía. ¿Por qué? Porque consumen productos hechos en el país. Porque consumen, perdón, no consumen, utilizan mano de obra del Ecuador. Este proyecto dinamizará la economía, pues para la edificación de las 325 mil casas, se requerirá la mano de obra de 135 mil personas. 191 mil casas serán entregadas de forma gratuita a personas en estado de indefensión. Y las restantes 134 mil viviendas serán entregadas a personas en situación de vulnerabilidad con cuotas mensuales de entre 20 y 60 dólares. La gente pobre no tiene por qué esperar. Ya demasiado tiempo ha esperado. La gente pobre no tiene por qué esperar. Por favor, Irina, por favor, responsables de esta tarea inmensa. No tiene por qué esperar. Nuestro propósito, construir no menos, no menos de 325 mil viviendas. Ese es nuestro propósito. Irina Cabeza, secretaria del Plan Toda una Vida, explicó que el proyecto se iniciará con la construcción de 325 casas en Puerto Viejo y 175 viviendas en Manta. De que todo este programa, todos los beneficiarios que van a ser parte del programa Casa para Todos, tienen como objetivo no solamente recibir su vivienda, sino que van ligados a todo el encadenamiento que queremos, teniendo como priorización el tema de la dinamización económica dentro de cada uno de los sectores. Señor presidente, todo lo que se va a invertir, toda la generación, como usted puede ver hasta el final, van a ser 352 viviendas en este terreno y 170 en Manta. Decirle que aquí, como empieza aquí en Manaví, lo estamos haciendo en todo el país, señor presidente. El jefe de Estado enfatizó que el diálogo que se mantiene con diferentes actores sociales y con representantes de los gobiernos autónomos descentralizados está permitiendo la obtención de los terrenos indispensables para la ejecución del proyecto. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que la vicepresidencia de la República emitió un comunicado en el cual cita lo siguiente. Ante la información publicada el día de hoy en páginas web y medios internacionales, maliciosamente replicada por actores de oposición del país, donde se incluye un supuesto audio de uno de los delatores de la empresa Odebrecht, ratifico mi voluntad de apoyar todas las investigaciones que sean necesarias para que la verdad brille y se sancione todo acto de corrupción. Además, el vicepresidente agregó a todos nos consta que Odebrecht es una empresa corrupta y corruptora, que a través de cualquier medio, incluyendo el espionaje político, ha intentado involucrarme en su trama delictiva para vengarse del proceso político de la revolución ciudadana, que siempre ha actuado con mano dura frente a prácticas deshonestas. Y al final enfatizó que será el sistema de justicia que de forma independiente actúe como corresponde en un estado de derecho. Ahora le contamos que familiares del desaparecido futbolista Otilino Quiñones defiende la ley de comunicación en Guayaquil durante la séptima mesa de diálogos de la comunicación. Otros activistas sociales también destacaron las bondades de la ley para el desarrollo de la producción nacional. La séptima mesa de diálogo de comunicación se instaló este martes en Guayaquil. Hasta este espacio llegaron comunicadores, productores, artistas y representantes de organizaciones sociales, algunos para defender las conquistas alcanzadas en la ley de comunicación y otros para realizar aportes que mejoren dicho cuerpo legal. El presidente de la sociedad de autores y compositores, Troy Alvarado, fue uno de los participantes de la mesa 3 en la que se abordó la temática sobre publicidad y producción nacional. Alvarado habló sobre cómo el uno por uno ha beneficiado la producción de música nacional. Es positivo el hecho de que hoy día la normativa permite que mucha gente que no tenía el acceso a la radio pueda tener. Yo creo que es una conquista a la que no se debe dar el paso atrás y es más, hay que mejorarla. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de mejorarla con las radios. En estas mesas de diálogo también participaron representantes de organizaciones sociales como Ayison Tenorio, quien considera que la normativa contiene aspectos positivos para la población, como es evitar que se dé un tratamiento morboso a la información sobre hechos trágicos. Él tuvo una experiencia personal hace más de 12 años cuando aún no existía la ley de comunicación. Para nosotros recibir un impacto fuerte ya por el trágico fallecimiento de un miembro de la familia, en este caso Trino Tenorio, no solamente que marcó a nuestra familia por el impacto, por el accidente en sí, sino por el morbo que después se dio con un medio comunicación impreso que publicó la manera en cómo el cuerpo quedó después del accidente. De haber existido para la época una ley que regulara o sancionara, si cabe el término, este tipo de comportamientos morbosos, quizás no se hubiera publicado de la manera que se publicó. Se hubiera otro tipo de tratamiento que es lo que se da ahora. Otra de las participantes fue la comunicadora Nathalie Toledo, quien ahora es vicepresidenta nacional del movimiento Centro Democrático. Ella asegura que la existencia de la normativa es necesaria. La ley orgánica actual de comunicación ha traído importantes avances y protecciones a los niños, a los adolescentes, la redacción de los códigos deontológicos, la prohibición de publicidad para productos nocivos, entre otras muchas cosas más. También creo que uno puede ser autocrítico y decir que toda ley es perfectible. Y sobre todo creo que hay que perfeccionar el tema de la regulación y el control por parte de los organismos de control que tiene la ley. En esta jornada que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad de las Artes, las autoridades y delegados de la Secretaría de Comunicación continuaron recogiendo los aportes y observaciones a la Ley Orgánica de Comunicación que serán presentados al presidente de la República, Lenín Moreno, hasta el 20 de agosto. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Este martes primero de agosto el vicepresidente de la República, Jorge Glass, instaló la Mesa Sectorial de Pesca que es parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El acto se cumplió en las instalaciones de autoridad portuaria de Manta. Aproximadamente 100 representantes de las áreas de pesca, artesanal, camaroneros y atuneros se reunieron en cinco mesas temáticas para definir aspectos como tributación, inversión, financiamiento, innovación, calidad, tributación y acceso a mercados. El segundo mandatario destacó que el sector pesquero es un dinamizador de la economía ecuatoriana, pues representa el 34,7% del PIB no petrolero y ha generado alrededor de 370 mil empleos directos en lo que va del año. El sector camaronero ha traído divisas por más de 1.190 millones de dólares por exportaciones y ha generado más de 180 mil plazas de empleos directos. El vicepresidente indicó además que hay necesidades prioritarias en el sector pesquero y una de ellas es la construcción del puerto pesquero de Manta. Actividades como la pesca, como la acuacultura, yo creo que pueden tener una reacción más temprana en ese gran objetivo de aumentar productividad, de generar crecimiento económico, de generar divisas para la economía ecuatoriana. Yo creo que se constituyen agendas de trabajo muy importantes y que van a ser permanentes. Más allá del plazo de los 90 días, este consejo debe ser permanente, de construcción continua para que tengamos mecanismos de identificar cualquier traba y poder corregirla en el camino. Se desarrolló la primera Feria Binacional de Innovación, Tecnología y Emprendimiento entre Ecuador y Perú. Los detalles en la siguiente nota. En Piura, ciudad de la eterna primavera de bosques secos tropicales, se desarrolló la primera Feria Binacional de Innovación, Tecnología y Emprendimiento Ecuador-Perú, los días 21 y 22 de julio de 2017. En esta feria, más de 50 expositores de Ecuador y Perú mostraron sus emprendimientos de alimentos, bebidas, textiles, cerámica y tecnología. El evento se cristalizó a través del Plan de Acción del Encuentro Presidencial y el décimo Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Sembremos esperanza para juntos cosechar prosperidad para todos. Dicho esto, declaro inaugurada la primera Feria Binacional de Innovación, Tecnología y Emprendimiento. Mónica Mora, emprendedora lojana, dijo que esta feria es un espacio alentador en la venta de su producto y considera importante expandir el mercado en otro país. Hacernos conocer en otro país es algo muy grande, en la cual nosotros le agradecemos muchísimo al MIPRO por su apoyo y su colaboración. Es bastante importante para nosotros el tema de la integración binacional, más que social, es una integración de tecnologías, por eso que estamos en el campo de la innovación. Eduardo Jaramillo Aguirre, gobernador de Loja, indicó que la voluntad política de nuestros presidentes es de manera urgente recuperar décadas perdidas donde la frontera fue olvidada. Qué alegría poder hoy estar en suelo peruano de nuestros hermanos presentando nuestros productos y conociendo los productos que ustedes tienen para ofrecer. Cumpliendo con la agenda, las autoridades ecuatorianas acudieron a la reunión con los representantes de las Cámaras de Comercio del Norte peruano con la finalidad de fortalecer lazos comerciales de las dos naciones. Aquí se promocionó la 188 Feria de Loja 2017. Luego acudieron a las instalaciones de la Cooperativa Agraria Norandino para conocer el sistema de procesamiento de panela granulada. La organización está constituida por más de 7.000 familias de pequeños productores de cacao, café y panela. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos las actividades que se realizarán por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Acompáñenos a conocer el otro lado de Ángela Tenorio, su vida personal, sus logros a nivel deportivo y su trayectoria como atleta olímpica. Siempre hay que pasar por estas cosas difíciles porque aprendemos a valorar, a ver el sentido a la vida, a saber que todo cuesta, o sea, nada lo encuentras en la puerta de la esquina. A mí no me da vergüenza decir, ¿no? Antes, cuando tenía 12 años, a veces no tenía ni 12 centavos para el bus. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Fin de Espacio Promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de Lactancia Materna. El objetivo es crear conciencia sobre la importancia de iniciar y mantener esta práctica durante los primeros dos años de vida. La leche materna es el alimento ideal para recién nacidos y niños menores de dos años, brindándoles todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo saludable. Es segura y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los bebés de las enfermedades infantiles comunes, como la diarrea y la neumonía, que constituyen las principales causas de mortalidad infantil en el mundo. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida del bebé y mantenerla como único alimento hasta los seis meses y luego como complemento hasta los dos años de edad. Tú, al momento que le das el seno, sabes que con eso tu bebé vive, o sea, simplemente es vida para ellos. Crecen sanitos, no se enferman, desarrollan su cerebro. De hecho, eso es lo que te dice el pediatra, o sea, no hay nada mejor que el seno materno, o sea, es el verdadero amor que tú le entregas a tu bebé al darle tú la leche materna. En el Ecuador, para incentivar esta práctica, el Ministerio de Salud Pública trabaja en varias estrategias como la creación de salas de apoyo a la lactancia materna y espacios ubicados en lugares de trabajo o en establecimientos de salud adecuados para que las mujeres puedan aprender sobre la importancia de la alimentación con leche materna. Siento una conexión con él, porque aparte de que estamos en la posición de que él me mire, yo lo miro. Nada, para mí es algo, no sé, único. Me volví a enamorar, de poderle dar pecho y yo le doy a libre de mando. Él tiene hambre, yo le doy. El país además cuenta con centros de recolección de leche humana, donde las madres reciben apoyo, pueden donar leche, entre otras actividades. El hecho de que yo pueda dar por lo menos una gotica de vida, una gotica de amor, a mí me alegra muchísimo y lo voy a hacer hasta que pueda. Sé que lo necesitan. La Semana Mundial de la Lactancia Materna es el movimiento social más extendido en defensa de esta actividad. Se celebra cada año del 1 al 7 de agosto en más de 120 países alrededor del mundo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Este próximo 5 y 6 de agosto en Bahía de Caracas se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Consejos Consultivos y Movimientos de Niñez y Adolescencia del Ecuador. Este acto tiene como propósito hacer escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes. Principalmente el objetivo, el objetivo al que nosotros le hemos denominado objetivo primordial de este encuentro es fortalecer la participación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes y asimismo fortalecer su incidencia dentro de las políticas públicas locales y nacionales. Tenemos alrededor de 85 personas confirmadas y 15 personas más que van a ir y en total tendremos alrededor de 100 personas en este gran encuentro de niñas y adolescencia al que le hemos denominado Niñez Prioridad. Tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en el que nosotros tenemos una postura firme, archivo en total instancia de este proyecto. Sin embargo, ese es el punto focal por el que nosotros llamamos a este encuentro. También tenemos un proyecto de conversatorio nacional con autoridades, con asambleístas, con gobernadores para afianzar estos vínculos de comunicación tanto con autoridades del legislativo como del ejecutivo en donde la niñez y adolescencia pueda expresar su voz. Atención, le contamos que cerca de 24 mil plazas para docentes se abren a escala nacional mediante el concurso Quiero Ser Maestro, que se lo realiza por sexta ocasión. Así lo anunció el ministro de Educación, Fander Falconi. Desde este martes 1 hasta el 10 de agosto, los docentes interesados en ser parte del sistema educativo fiscal podrán inscribirse para participar en el concurso de méritos y oposición Quiero Ser Maestro, que se desarrolla por sexta edición. Recordemos que anteriormente nosotros, hablo como Ministerio de Educación, como Política de Estado, se han convocado ya a concurso y han accedido a ese concurso y están actualmente en la planta del Ministerio de Educación cerca de 40 mil docentes que accedieron a los distintos concursos, al Quiero Ser Maestro 1 hasta al Quiero Ser Maestro número 5. En esta nueva convocatoria se aspira a vincular a 23 mil 928 profesores que actualmente trabajan bajo la modalidad de contrato provisional y que están vinculados en instituciones fiscales de las nueve zonas educativas del país. Y con esta convocatoria básicamente queremos generar un proceso de profesionalización, un proceso meritocrático que va a abarcar a un universo de convocatoria de cerca de 24 mil docentes que de una u otra forma ya están vinculados con contratos ocasionales al Ministerio de Educación con la finalidad de generar esa estabilidad tan necesaria en los procesos docentes. Según las autoridades del Ministerio de Educación, este proceso tendrá dos fases. La primera corresponde a la validación de los méritos del participante en donde se evaluarán los títulos del aspirante, su experiencia, las publicaciones sobre las investigaciones relacionadas con su especialidad, los artículos o los reportajes publicados sobre su trabajo o trayectoria artística. El registro irá del primero al 10 de agosto. Posteriormente los docentes que se hayan registrado en la página web del Ministerio de Educación podrán ser convocados a las pruebas para la fase de elegibilidad que va a durar entre los meses de agosto y septiembre. Las convocatorias, los docentes las tienen que revisar en la página web del Ministerio donde se publican oportunamente. Y a partir del mes de octubre empezará la segunda fase para todos aquellos que hayan superado las pruebas de razonamientos, de personalidad y la prueba de conocimientos. Fander Falconi, titular de la cartera de Estado, señaló además que con este concurso se amplía la estabilidad de los docentes dentro de las instituciones educativas. Esto significa que hay 39.944 docentes con nombramiento a través de concurso desde el año 2014. Se ha entregado el 100% de nombramientos hasta el año 2016 porque los 2.867 están en curso en este momento. Cerca de 161.000 profesores que tiene el sistema educativo público. es una cifra de alto impacto, digamos, en términos de la renovación, digamos, de su estructura docente, de la estabilidad y también de la visión meritocrática que debe ser generada y fortalecida a través de los procesos de concurso. La información de este proceso la pueden encontrar en la página web www.educacion.gov.es. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador Seguro es una aplicación para teléfonos móviles creada con la finalidad de informar y educar a la población sobre fenómenos naturales, zonas seguras y rutas de evacuación de nuestro país. Con una interfaz para todos los sistemas operativos de teléfonos inteligentes está disponible la aplicación Ecuador Seguro, una herramienta no solo informativa, sino interactiva que incluye recomendaciones para actuar frente a fenómenos naturales. Para obtener la aplicación, búsquela y descárguela de manera gratuita desde la tienda virtual de su teléfono. Luego de leer y aceptar las condiciones de uso, llene el formulario con información personal, la misma que es confidencial y que permitirá a los usuarios establecer chat de emergencias con cinco personas más cercanas, para mantener contacto de manera directa e inmediata. La aplicación brida a los ciudadanos la posibilidad de mantenerse informados sobre el estado y alertas de volcanes, fenómeno de El Niño, tsunamis e información del Plan Integral de Asistencia Turística. Además, automáticamente luego de activar la opción Monitorear Ruta, recibirá notificaciones cuando ingrese a una zona segura. Ecuador Seguro es una aplicación que permite conocer la ubicación georreferenciada de zonas seguras y los albergues, y permite contactarse de manera directa con el Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Monitoreo de rutas de evacuación, tipos de alerta, información, recomendaciones, preparación y artículos que componen la mochila de emergencia, así como también conexión directa con las redes sociales oficiales, ofrece esta aplicación. Ecuador Seguro es una herramienta que establece protocolos para realizar simulacros de evacuación, medir el tiempo de salida de una zona de riesgos, entre otros. Información oficial, preparación, consejos útiles, todo esto en la palma de su mano. Ecuador Seguro Nos vamos nuevamente a una pausa, pero al regresar las noticias internacionales. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquil Fin de espacio promocional Con motivo de la fundación del 90 aniversario del Ejército Popular de Liberación del Presidente de China Xi Jinping dijo que nunca comprometería la soberanía de su país mientras que en Estados Unidos Los Ángeles oficializan su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2028 Estas y otras noticias en el siguiente resumen China ama la paz pero nunca comprometerá su soberanía Lo ha dicho el presidente Xi Jinping en un discurso de casi una hora con motivo del 90 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación El mandatario subrayó sus intenciones pacíficas pero mostrando que Pekín no se dejaría intimidar Nunca buscaremos una agresión o expansión pero tenemos la confianza y capacidad para derrotar toda forma de invasión Nunca vamos a permitir que cualquier persona, organización o partido separe cualquier parte del territorio chino en cualquier momento y por cualquier medio El ejército chino protagoniza desde hace más de un mes un tenso pulso con el ejército indio en una zona estratégica que se disputan en el Himalaya Pekín está inmerso en conflictos territoriales en el Mar del Sur de China y el Mar de China Oriental además de reivindicar su soberanía sobre Taiwán Complicaciones logísticas están retrasando la retirada de combatientes del Frente al-Nusra del Líbano a Siria El ejército libanés ha autorizado a un primer grupo de autobuses a cruzar a la zona de reunión en Arsal y de allí los combatientes y sus familias, unas 9.000 personas, se dirigirán hacia territorio sirio Es la segunda parte del canje entre esa amalgama de facciones islamistas rebeldes y Hidbulá que comenzó la semana pasada con el intercambio de cadáveres En esta nueva fase los milicianos de al-Nusra podrán regresar a Siria a cambio de que liberen a los prisioneros de Hidbulá en su poder la guerrilla libanesa que combate al lado de Al-Assad en la guerra en Siria El 29 de julio el ejército sirio y Hidbulá lanzaron una ofensiva conjunta contra al-Nusra en las montañas de Arsal en el lado libanés y los montes de Al-Kalamún en la parte siria Los Ángeles anunció oficialmente el lunes su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2028 después de llegar a un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional dejando a París como única candidata para 2024 El COI confirmó la propuesta de Los Ángeles precisando que aumentará su contribución para la ciudad estadounidense a 1.800 millones de dólares En comparación, la contribución del COI en 2024 alcanzará los 1.500 millones Me enorgullece anunciar que los Juegos Olímpicos volverán a Estados Unidos En 2028 traeremos de regreso a los Juegos a Los Ángeles una de las grandes capitales de este movimiento olímpico La posibilidad de que Los Ángeles abandonara su postulación de 2024 y aceptara los Juegos de 2028 había crecido desde que el COI decidió en julio que intentaría asignar las sedes de ambos Juegos en su reunión de Lima el 13 de septiembre Será la primera vez en la historia olímpica que el COI haga una doble atribución de ciudades organizadoras de dos Juegos sucesivos Además, París se preparará para recibir sus terceros Juegos Olímpicos tras organizar las ediciones de 1900 y 1924 Los Ángeles también será sede por tercera vez luego de recibir la competición en 1932 y 1984 HBO sufre un ciberataque La cadena de televisión de pago estadounidense ha sufrido un ataque informático que afecta material inédito de sus series en particular Juego de Tronos Los ciberdelincuentes habrían pirateado 1,5 terabytes de información que incluye guiones de futuros episodios Lo que estamos viendo es solo el principio, dice este experto y es muy posible que nos encontremos con nuevos datos debido al tamaño del ataque informático Es difícil pensar que se trate de dos o tres capítulos de una serie de televisión Estamos hablando de la fuga de una enorme cantidad de información No sabemos si el contenido empezará a moverse por la web o si los hackers tratarán de negociar el pago de un rescate HBO ha enviado un comunicado explicando que ha habido información confidencial que se ha visto comprometida Los ciberpiratas suelen extorsionar a las empresas y en caso de no obtener el pago de un rescate distribuyen el contenido por la web Así finalizamos la emisión estelar de su noticiero Ciudadano Manténgase en la señal de TeleCiudadano Una excelente noche Aerol experience Haga bien Jalan de Telecom Arrecada Gadel Arrecada ¡Gracias!